Botello Montes, de la Fracción Parlamentaria de Acción Nacional. Ocurrido el domingo pasado, en Nicaragua es una afrenta contra la comunidad democrática en la región y el mundo. La farsa de reelección presidencial, con la cual Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo buscan afianzarse eternamente en el poder, violenta todos los estándares democráticos. Con siete candidatos opositores detenidos, con un alto número de presos políticos, la violación sistemática de los derechos humanos y siguiendo el ejemplo de impunidad del que goza Nicolás Maduro en Venezuela, apuntalan ahora su dictadura en el país centroamericano, urgen sanciones de la comunidad internacional contra Managua. La pareja Ortega Murillo ha convertido a Nicaragua en su finca personal. Desde las masivas protestas en 2018, saldadas con más de 400 muertos, heridos, detenidos, torturados y exiliados, el régimen continúa reprimiendo a quien se identifique como opositor. En los últimos meses acabaron con lo poco que quedaba de institucionalidad, sin equilibrio de poderes, con las fuerzas armadas y de policía bajo su mando directo y órganos de control de bolsillo. Los medios de comunicación independientes fueron amenazados, reprimidos, sus representantes encarcelados o se encuentran, como el periodista Carlos Fernando Chamorro, exiliados y adelantando labor de manera virtual. Personalidades como el escritor Sergio Ramírez, uno de los grandes referentes de lucha contra la dictadura de Somoza, también debieron tomar el camino del exilio para salvar su vida. Existe un importante instrumento jurídico, la Carta Democrática Interamericana de la OEA, que fue adoptada hace 20 años con el fin de prevenir abusos o frente a casos como el de Nicaragua o Venezuela, que se les pudiera excluir de la organización hemisférica. La Organización de Estados Americanos llevará a cabo su Asamblea General a partir de mañana. Los cancilleres de las Américas, incluyendo el de México, deberían aprovechar la actual circunstancia para probar que si hay voluntad política de su parte para frenar a las dictaduras de la región. Es el momento de demostrar ante la comunidad internacional que no se puede seguir atentando contra la democracia con impunidad. Muchas gracias, presidenta. Muchísimas gracias. Ahora tiene el uso de la palabra el senador José.